Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 9. XXXXXX. Sí, señor Ark. Más fuerte. Ordenó el profesor Godwitch, obligándolo a concentrar aún más fuerza en su siguiente embestida. Con el crujido del aire al dividirse, una bola condensada de energía áurica se estrelló contra un objetivo estacionario, casi atravesándolo. Bien. Otra vez. A la orden de su nuevo mentor personal, repitió el movimiento. Acercando su mano a su costado, concentró y condensó energía en ella, creando una pequeña bola de aura apenas estable. Cuando estuvo lo suficientemente densa, empujó su brazo hacia adelante, al mismo tiempo que imaginaba que salía disparado como una bala. Con otro chasquido en el aire, la bala de aura se estrelló un poco contra el costado de su intento anterior, esta vez atravesando directamente e incluso rayando la pared reforzada que había más allá. Ya es suficiente, anunció la señorita Godwitch, acercándose un poco más para examinar el daño que había causado. Aún se desplomó levemente y dejó escapar un suspiro. Ni siquiera recordaba cuándo se había sentido tan agotado la última vez. Después de todo, su nuevo mentor no se había entretenido con el entrenamiento. Casi una semana después de su extraño arrebato durante la clase de combate, su instructor de combate se acercó a él durante una de sus sesiones de meditación. No sabía qué pensar en ese momento, si tuviera que elegir diría que estaba en problemas por lo lesionado que estaba su oponente después del sparring. Resulta que la cazadora más fuerte del reino vio potencial en él, incluso le ofreció ser su mentora para su total sorpresa. ¿Qué clase de idiota sería si rechazara la ayuda de una de las mejores luchadoras del mundo? Jadeando ligeramente por el esfuerzo, se enderezó nuevamente desde la posición encorvada en la que descansaba, solo para recordar por qué estaba ligeramente encorvado en primer lugar. A unos metros frente a él estaba la mujer del momento, la cazadora capaz de derrotar a miles de Grimm por sí sola, la instructora de combate que era responsable de las próximas generaciones de cazadores, la infame disciplinaria de la Academia Viacom que era tan estricta que incluso otros profesores le tenían miedo. Y ella desfilaba por la sala de entrenamiento con pantalones cortos y poco más que un sujetador deportivo. Como hombre de sangre caliente, Jaune podía estar de acuerdo fácilmente en que Glinda Godwitch era una verdadera belleza. Tenía ese aspecto de disciplinaria barra maestra barra secretaria perfectamente logrado. La forma en que la miraba en ese momento le produjo un latigazo tan grande que se enderezó nuevamente a la normalidad, solo para que ella se inclinara frente a él para examinar el objetivo más de cerca. Oh dioses, realmente esperaba no tener una erección frente a la maestra, estando con ella a solas. Esto parece bueno, la mujer todavía inclinada murmuró más para sí misma que para él, trazando el agujero irregular en el objetivo con uno de sus dedos. Maldita sea. Tu poder de penetración es bastante bueno, aunque podría ser mejor. Nos centraremos en eso y en la velocidad de disparo para empezar, dijo el profesor Godwitch, volviéndose hacia él. Es una buena idea, convino Jaune, sudando la gota gorda mentalmente y tratando de discernir si su nuevo mentor estaba haciendo todo esto a propósito. Inventé esta técnica accidentalmente cuando estaba tratando de aprender de Estream, todavía estoy tratando de entenderla. Ah, sí. Lo recuerdo de la iniciación. La profesora Godwitch se sintió en señal de reconocimiento, haciendo que ciertas partes de su cuerpo se sacudieran por el movimiento bastante brusco. Tengo que preguntar. ¿Esperaste una buena oportunidad o realmente te llevó tanto tiempo prepararte? Lleva tiempo. Concentro una gran cantidad de aura en una esfera condensada de energía y luego la dejo ir en una sola dirección. Es muy básico, pero el truco real está en concentrar la energía y liberarla de manera constante y continua. HMM, trabajaremos en eso más adelante. Volvamos a centrarnos en lo básico y luego ampliaremos el tema, reflexionó la profesora Godwitch, cruzando una de sus manos bajo el busto mientras usaba la otra para hacer gestos. Bueno, aún estaba casi seguro de que lo estaba haciendo a propósito. No había forma de que usara una pose que resaltara tantos sus pechos de manera tan casual. Puede que él haya sido estudiante en BACON durante apenas unas semanas, pero nunca la vio haciendo eso. Además, está el tema de tu arma. Si bien es más un tecnicismo y estoy seguro de que con suficiente práctica podrías utilizar tu espada aura de forma no letal, sería una buena idea pensar también en algo que pudiera servir como foco para tus técnicas aura. Su nuevo mentor continuó, sin darle tiempo a recuperarse. Le preguntaré a Ruby. Parece que tiene todo bajo control. Quizá pueda darme algún consejo. Aceptó a regañadientes. Bien. Ahora, reanudemos el entrenamiento. Los objetivos móviles deberían ser suficientes por ahora. Trata de destruir tantos como puedas. Por alguna razón, el pequeño brillo en los ojos de la mujer mayor lo hizo estremecerse levemente. Su única advertencia fue el sonido de algo cortando el aire cuando un pequeño disco de arcilla impactó en el costado de su torso, convirtiéndose en polvo al estrellarse contra su aura con suficiente fuerza para hacerlo tropezar. Él ya estaba preparado para ello, disparando una ráfaga de energía áurica para interceptarlo antes de que el pequeño disco de arcilla lo alcanzara, solo para que su ataque se desviara y el pequeño disco de arcilla lo golpeara directamente en el estómago. Esta iba a ser una sesión larga. XXX. Arthur Batts fue muchas cosas. Era extremadamente inteligente, guapo más allá de lo creíble y dueño del bigote más glorioso que el mundo de Remnant jamás tuvo el placer de presenciar. Además de eso, era un súbdito fiel de su reina. Era natural inclinar la cabeza ante sus superiores, por lo que solo se inclinaba ante su majestad. Ella le dio un hogar cuando su propio país quiso ejecutarlo por razones insignificantes e intrascendentes, como la experimentación con humanos y faunos o el uso de fondos autorizados por el gobierno para promover su propia investigación robótica. Ella entendió que el progreso requería sacrificios, incluso si no estaban dispuestos a hacerlo. Él apoyó todos sus planes con todas sus fuerzas e intelecto, después de todo, él era el ser más inteligente en esta roca volando por el espacio. Era la única razón por la que toleraba a tontos como Tyrion o Cinder. A Sel estaba bien. Sabía cuál era su lugar y no armaba un escándalo por nada. El gran Dujón incluso permitió que el buen doctor investigara un poco sobre él, esa semblance que anulaba el dolor era algo bastante especial. Aunque hubo un pequeño problema. Últimamente, su reina estaba haciendo movimientos a partir de sus predicciones, como ordenarle establecer una cuenta irrastreable para su propio uso y coordinar con Cinder la compra de un modesto apartamento en la ciudad de Valle. También ordenó hace unos meses el cese de todas las operaciones en las cercanías del reino, poniendo en pausa algunos de sus proyectos. Ahora le ordenó conseguir revistas sobre moda y estilo. ¿Tal vez estaba preparando a Cinder para algo? Después de todo, envió a la joven a territorio enemigo. Sin embargo, no iba a cuestionar al ser más poderoso del planeta por qué estaba haciendo algo. Era lo suficientemente inteligente como para entender que podría ser perjudicial para su salud después de que estuvo cerca de la muerte cuando intentó ingresar a sus aposentos para instalar su terminal personal. Terminó colocando todo sobre los escritorios ornamentados que le proporcionaron y luego todo fue llevado por uno de los Grimm que se parecía a un simio. Un beríngel sí recordaba bien. Al entrar a comedor, vio a uno de sus compañeros de trabajo, en el sentido más amplio de la palabra, sentado en su silla con el rostro ligeramente deprimido. Ahora bien, no era nada nuevo, pero para que Tyrion se sentara apropiadamente en la silla en lugar de posarse en ella, tenía que ser algo serio. Hola, Tyrion. ¿Tienes algo en mente? El fauno escorpión solo dejó escapar un gemido, hundiéndose más profundamente en su silla. Nuestra gloriosa diosa ya no me quiere, se quejó, escondiendo su rostro entre las palmas de las manos. Incluso tenía bolsas negras bajo los ojos, como si no hubiera podido dormir durante mucho tiempo. Dejando escapar un suspiro, se sentó frente al fauno, observando al hombre desquiciado. Tyrion, al oír su nombre, el hombre escorpión se movió ligeramente como para indicar que estaba prestando atención. ¿No crees que si nuestra reina ya no quisiera usarte, se desharía de ti sin más? Preguntó sin rodeos. Ya lo pensé. Ya lo pensé. Y con gusto me arrancaría el corazón por mi diosa si así lo desea. Tyrion casi gritó, enderezándose en su asiento. Pero nuestra diosa más benévola no me dio esa orden, no me ha dado ninguna orden desde que fui a Aben, ¿crees que está disgustada? Tal vez hice algo mal. Se derrumbó sobre la mesa y comenzó a llorar, lágrimas incluidas. Tyrion, mi buen amig, mi amig, Tyrion, empezó Vax, sin poder pronunciar la palabra que planeaba utilizar. Ni siquiera yo, con mi vasto intelecto, puedo comprender lo que nuestra señora ha planeado. ¿De verdad? Preguntó el fauno que estaba frente a él, repentinamente lleno de esperanza. Sí. Lo único que podemos hacer es seguir sus instrucciones y órdenes. Durante mucho tiempo pensé que nuestra señora no planeaba nada grandioso, pero últimamente Lady Salem comenzó a tomar medidas, como enviarte a ti para conquistar a Mistral a través de la Academia Aben o enviar a Sindera al asiento de poder de su enemigo. Continuó. Lo único que podemos hacer es esperar hasta que nos necesiten y asegurarnos de que estamos en la mejor forma posible para hacer lo que nuestra señora necesite. ¿Sí? ¿Sí? Ahora lo veo. ¿Cómo pude ser tan tonto? Por supuesto. Exclamó Tyrion, enderezándose una vez más. Sonriendo, Vats se dio una palmadita en la espalda en sentido figurado, habiendo logrado una vez más lo que se había propuesto. Sasuga Salem-sama. Gritó con alegría el hombre trastornado en el antiguo Mistraliano. Puede que no sea capaz de entender los planes de su diosa, pero al menos puede mantener a sus secuaces en orden. Incógnita. ¿Qué tal un bastón que se transforma en un misil de crucero que también es un arma? Preguntó una pequeña mancha roja de pétalos de rosa, moviéndose de un lado a otro de la habitación, rebotando varias veces en las paredes e incluso en el techo como un mono araña adicto al crack. Rubi, un chico rubio intentó llamar su atención, sin lograrlo en absoluto. Había esas ametralladoras eléctricas geniales en el último número de The Biggest Gun. Necesitábamos incorporarlas también. Rubi, espera. ¿Qué tal una combinación de espada sierra, jabalina y chacrán que también sea un arma? Continuó Rubi, una pequeña pila de suministros necesarios para diseñar y producir un arma se acumulaba lentamente en una de las mesas, mientras la nube roja de pétalos de rosa seguía moviéndose de un lugar a otro. Espada cadena. Espera. La chica se detuvo de repente, sus ojos plateados captaron las luces del techo en un ángulo que las hizo casi brillar. ¿Qué tal una guadaña gran espada cañón espiral atlesiano? ¿Te gustaría uno de esos? En un instante, la pequeña niña estaba colgando del cuello de su camisa, casi haciéndolo tropezar, mientras lo miraba tan profundamente a los ojos que comenzó a sentir un hormigueo en todo el cuerpo. Eso podría deberse a que ella también lo estaba estrangulando accidentalmente. GRH GHFFF respondió elocuentemente, lo que por alguna razón hizo que la pequeña parca roja chillara de felicidad mientras una vez más se desmaterializaba y regresaba a su trabajo anterior. Sí. ¿Se acaba de morder la lengua? Ah, oye, sí. Sí, lo hizo. Rubi, lo siento pero todo lo que necesito es. Una idea. Una gran guadaña de combate de doble hoja con dos cañones espirales atlesianos de alto calibre que se pueden transformar en una gran espada con un filo mejorado con luz dura. Eso es genial, Jaune. La pequeña niña exclamó emocionada, una de sus manos se convirtió en un borrón en la hoja de papel de diseño. Podía admitir que era un poco impresionante lo rápido que se estaba formando el primer boceto ante sus ojos. Rubi. Alzó la voz e hizo una mueca de dolor cuando su pequeña amiga saltó sorprendida, dibujando una línea negra larga y gruesa sobre su diseño. Ese sí. Y otra vez mordiéndose la lengua. Realmente aprecio lo que estás haciendo aquí, y el hecho de que hayas aceptado ayudarme con esto cuando ni siquiera sé qué está pasando, pero, no necesito un cepillo de dientes con misil balístico. Por la forma en que se sonrojó profundamente, pudo ver que se estaba dando cuenta de lo que había hecho. Oh, oh, lo siento. Rubi se puso la capucha y se disculpó en voz baja mientras pateaba el suelo con la punta de su bota de combate. Es muy raro que alguien quiera mi ayuda, especialmente con algo que amo tanto. Murmuró, visiblemente avergonzada. Está bien. Lo entiendo. Realmente no lo entendía. Empecemos con algo simple y luego tratemos de pensar en expandirnos, ¿de acuerdo? Sí, eso suena bien. A pesar del rostro enrojecido y el rubor, la joven le devolvió la sonrisa, ahora un poco más centrada y con los pies en la tierra. Está bien, la profesora Glinda me recomendó que usara mi arma como foco de mi aura. También puedo decir que me sentía bastante cómodo con una espada de una mano y media, así que tenemos nuestra forma básica, empezó Jaune. Sonriendo levemente ante el brillo de felicidad en los ojos de Ruby. A ella realmente le gustaban las armas. HMM, la conductividad del aura en las armas no es tan difícil de lograr, tenemos un par de opciones allí, reflexionó, mientras sacaba una hoja nueva de papel de diseño y gravateaba algo en el costado. ¿Qué más? Preguntó, volviendo la mirada hacia él. No lo sé realmente en este momento, tal vez si pudiera usar mi espada de destello para crear un filo, entonces la espada central en sí podría ser Roma para tener más opciones no letales. Propuso. También podríamos experimentar usándola como una forma de apuntar correctamente mis balas de aura. Puedo usarlas con las manos desnudas a corta distancia, pero honestamente solo las miro a ojo todo el tiempo. Tal vez algo que me permita lograr una precisión de rango medio o incluso largo sería bueno. Esa es una buena idea, tal vez algo así como un riel más que un barril, sería capaz de aceptar un tamaño variable en lugar de forzarte a crear algo idéntico cada vez, murmuró Ruby para sí misma más que para él. Sinceramente, le hizo sonreír cuando la chica más joven una vez más, comenzó a centrarse apasionadamente en el proyecto. Le hizo sentir un poco mal lo mucho que estaba haciendo por él, Jan comentó en algún momento que su hermana era un poco como un monstruo de las galletas, quizás debería cocinarle algo. Eso le pareció una buena idea. Sintiendo que su pergamino vibraba con un nuevo mensaje, lo sacó distraídamente y miró la pantalla. Le tomó unos segundos entender lo que estaba leyendo, pero cuando lo hizo, una sola carcajada de sorpresa salió de su boca. ¿Cinder está intentando comunicarse contigo otra vez? Preguntó Ruby con una sonrisa patentada por Jan. Suspirando, Jaune no pudo evitar sonreírle a la chica. Era un hecho que, por alguna razón, su líder de equipo no estaba tratando tan sutilmente de llamar su atención más de lo que es estrictamente normal, incluso se mostraba un poco susceptible cuando se estiraban después de un entrenamiento particularmente brutal. No ayudó que su propia compañera estuviera más que complácida de poder pasar mucho más tiempo con Ren cuando Sinder comenzó a pasar tiempo con él. No, solo una buena noticia de un amigo. Le hizo un gesto con la mano y volvió a la conversación. Una vez más, al empezar a hablar de su nueva arma con Ruby, no pudo evitar sonreír y sentirse mareado. Pero no por la nueva arma potencial, que en Sari. Hola. La semana que viene me voy a Vale por unos asuntos relacionados con el trabajo. ¿Te gustaría quedar? X-X-X-X-X-X